Saludos a todos, en esta ocasión tenemos esta impresora Canon PIXMA G2160 Como pueden ver acá, aquí nos indica que puede sacar 6000 impresiones en color negro Aquí nos indica que saca 7700 impresiones en impresiones a color Vamos a sacarla y vamos a ver que diferencia tiene esta impresora Que ya es la actualizada Anteriormente vendíamos la impresora G2110 Y la actualización de la G2110 es la G2160 y modelo similar En Guatemala recientemente ha ingresado estos modelos Todavía quedan unas que otras G2110 Pero ya están desapareciendo y está ingresando este nuevo modelo Vamos a quitar estos sellos de seguridad que traen Para que podamos destapar la impresora y poder colocar el cabezal Vamos a levantar esto Y lo primero que podemos darnos cuenta es que trae estos sellos para que no se mueva esto Esto lo protege porque es nueva y no se ha usado Vamos a quitar esto Ya se ha quitado Y lo primero que hay que hacer es colocar el cabezal Miren estos cabezales son diferentes a la serie anterior Estos cabezales son diferentes Una persona pidió cabezales para su impresora G2110 y le vendieron estos y no le funcionó Razón por la cual les explico que los cabezales son diferentes Vamos a sacar el cabezal negro Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Y lo vamos a colocar La ventaja de estas impresoras Canon es que si se te daña el cabezal de color lo reemplazas Y se queda el negro Si se daña el negro reemplazas el negro Y el color está bueno se queda el color A diferencia de la impresora Epson Se daña un color como todo viene en un solo Hay que cambiarlo todo completo Vamos a destapar esto Vamos a quitar esto Y ubicarlo Miren acá nos dice black Esta vez black para el color negro Color para el color Acá lo colocamos Cerramos Y cerramos Aquí tenemos las tintas Las tintas aguantan 7000 impresiones en color negro Y en calidad económica aguanta Las tintas aguantan en color negro 6000 impresiones Y en calidad económica 7000 impresiones La cantidad de tinta que trae esto Aquí nos indica la cantidad de tinta 135 mililitros de tinta trae esto Igual que las otras Tenemos aquí los colores Y traen 70 mililitros cada color La única diferencia de esto Entre las otras El código de esta tinta es diferente Es el GL11 Cuando usted vaya a comprar su tinta Usted tiene que pedir GL11 Con código GL11 Le voy a mostrar las tintas De la anterior impresora La impresora Canon G21 10, 31, 10 y 41, 10, 11, 10 y 2100 Usan el código GL190 Cuando compre usted impresora Para este nuevo modelo Tiene que pedir el código GL11 Si le dan otro código Puede ser que le funcione Pero puede dañar su cabeza Voy a dejar esto a un lado Y vamos a empezar Vamos a encenderla Vamos a encenderla Les pido por favor Se suscriban a este canal Y activen la campanita De notificaciones Recuerden que somos Impresoras Guatemala Centro de servicio Y soporte técnico Especializado en impresoras En la ciudad de Guatemala Después de encenderla Podemos darnos cuenta Que acá nos da El panel del lenguaje En que lenguaje Queremos usar nuestra impresora Yo la voy a usar En lenguaje español Miren Aquí hay varios lenguajes Dependiendo que idioma Habla usted Seleccione el lenguaje Lenguaje Español Con esto nos movemos Y seleccionamos Si Cubierta abierta Nos dice Vamos a Empezar a colocarle la tinta Vamos a Jalar esto Vamos a Jalar esto Acá Una de las cosas Que yo veo De esta Canon Es la carcasa Que es bien robusta Miren este estilo Que tiene Es diferente A las otras Las otras No traen este estilo Y la variación De color Que tiene aquí arriba Miren este color Está hermoso Cosa que los otros No traen Ni Ni la superficie Que trae En esta parte De aquí Una de las Desventajas Que yo veo Al destapar esto Esto está muy frágil Hay clientes Que nunca han usado Una impresora Y cuando van a querer Destapar Van a querer arrancar Esto Yo estoy seguro Que van a venir Clientes así Queriendo arrancar Esto O quebrando esto Yo veo Eso como Como una desventaja En cambio Con los empaques De Uli Esos No teníamos Ese problema En cambio Ahora tendremos Este Este problemita Con este Que posiblemente Los clientes Lo quiebren Una vez explicado Eso Vamos a empezar A destapar esto Y lo vamos a empezar A rellenar Miren Así es como viene La ventaja Cuando viene así Es que la tinta No se riega Miren La tinta No se riega Si se hace así Eso es bueno Esto le sacaron La copia A las nuevas Epson Que así vienen No se riega Entonces Eso nos ayuda Y también Pueden ver La ubicación De esto Miren Como está Esto Así Se va a colocar Aquí Miren Este espacio Se va a colocar Aquí Y aquí Y eso hace Que No vamos a tener Dificultad A la hora De rellenar Se empieza A vaciar Vamos a esperar Que vacíe Todo Empiece a vaciar Les pido por favor Se suscriban a este canal Y activen la campanita De notificaciones Recuerden que somos Impresoras Guatemala Centro de servicio Y soporte técnico Especializado En impresoras En la ciudad En la ciudad De Guatemala Ya ha terminado Esta tinta Se vació Completamente Vamos a guardarla Recuerde que Cuando usted Va a ir a comprar Su tinta Pedir el código GL11 GL11 O puede guardar Su recipiente Y llevarlo Vamos a cerrarlo Vamos a acercarnos De este lado Y vamos a empezar Algo que me gusta Mucho de esta impresora Es este color Resalta mucho La gente realmente No se va a complicar En ver que Donde ubicar el color Vamos a destapar Primero esto Y vamos a destapar Esto Vamos a ubicar Esto aquí En lo que se va Llenando esto Voy a empezar A vaciar También el amarillo Vamos a ubicar El amarillo Con esto Usted no podrá Confundirse De color Porque hay clientes Que nos escriben Me confundí De color Que hago Hay que lavar Y destapar Con esta impresora No tendrás Ese problema Te voy a explicar En unos instantes Por qué No se va a tener Ese problema Ya está esto Lo vamos a cerrar Ya está esto Lo vamos a cerrar Y vamos a colocar El color Magenta O rojo No se como le llaman En su país Ya tenemos esto Miren Les quiero hacer Una comparación El problema El problema De algunos clientes Que a veces Se confundían En ubicar la tinta En otro color O a veces Estaban llenando A veces Estaban los clientes Llenando un color Por ejemplo Estaban llenando El azul Y les salpicaba Tinta en el depósito De otro color Y eso Ocasionaba problema Canon Pensó en el cliente E hizo esta impresora Completamente diferente Muy fácil Muy práctico Para el uso del cliente Repito Lo único que no me gusta Es esta Se puede quebrar Muy fácil Conociendo a los clientes Yo sé que lo van a quebrar Miren Si yo quiero ubicar Este color Azul Al color rojo No va a quedar Miren No queda Porque tiene Específicamente La cabeza Para cada color Aquí está el amarillo Si lo quiero ubicar En el rojo No queda No queda Por la forma En que está hecho Esto Igual El rojo Si lo quiero ubicar En el amarillo Tampoco No permite Entonces Canon Pensó mucho En el usuario Que se equivoca En el usuario Que se equivoca A la hora De rellenar Sus tintas Y lo hizo diferente Y realmente Eso es muy Bueno Para nosotros Los técnicos Que pensamos En nuestros clientes Eso es muy bueno Porque al final De todo Nosotros Terminamos Reparando Las impresoras Que se dañan Ya hemos cargado La tinta Otra de las cosas Que ustedes Pueden ver Les voy a mostrar Otra novedad De esta impresora Es que Esto ven Las Canon Anterior Tenían aquí La llave Para cerrar Y que no se regrese A la tinta Ahora La llave De esta Es esto Ven Aquí está Su llave Aquí está La llave En durabilidad Rendimiento No podría Explicarles Hasta cuantas impresiones Puede llegar A sacar Esta impresora Pero En mi experiencia Con las Canon Anterior Llegan a sacar Entre 30 mil 40 mil 50 mil 70 mil 80 mil Hasta 100 mil Impresiones Dándole su mantenimiento Trabajándolo Falla una pieza Se puede ir reemplazando Falla el cabezal Se cambia Y si aguanta También veo clientes Que le aguantan 100 hojas 200 300 hojas Porque son clientes Que no saben usar Su impresora Vamos a empezar A quitar este paque Que ya no vamos a usar Y lo vamos a cerrar Nos acercamos A este lado Aquí me hace La pregunta ¿Contiene? Tinta Los depósitos Le voy a Mover acá Para marcar Si Y le voy a dar En ok Nos acercamos Acá Si ustedes quieren Probar Cómo está La impresión Pueden darle Clic a esta Herramienta Y vamos a Mover aquí Configurar dispositivo Configurar alimentación Mantenimiento Le damos en ok Prueba de inyectores Para ver Para ver cómo Están los inyectores Vamos a colocar La hoja Vamos a colocar La hoja Y le vamos A dar Ok Esperamos Que nos haga La impresión De los inyectores Y aquí Y aquí está La prueba De inyectores Otra de las cosas Que ustedes Pueden ver acá Es que en este panel Usted puede hacer La configuración De limpieza Miren Le está imprimiendo Mal Usted puede usar Estas herramientas Limpieza a fondo Puede usar Alineación de cabezal Algún problema Con impresión Puede usar Cada uno De estos Limpieza de rodillos Limpieza inferior Descarga de tinta Por ejemplo Se le regresó La tinta Descarga de tinta Miren Acá La tinta Está al 100 Pero por ejemplo La tinta Regresó Usted puede hacer Un proceso De descarga De tinta Son varias opciones Que usted puede ir Conociendo Con el tiempo Iniciar sustitución Dice Si usted necesita Hacer un reemplazo De repuesto Modo transporte Tenemos varias opciones Acá Con esto Amigo Les dejamos Esta impresora Mirenla Como ha quedado Le pido por favor Se suscriba a este canal Y active La campanita De notificaciones Recuerda que somos Impresoras Guatemala Centro de servicio Y soporte técnico Especializado En impresoras En la ciudad De Guatemala Esta impresora Ya no trae Almohadillas Como las versiones Anteriores Ya trae una caja De mantenimiento Que los mostraré En este lado Por acá Vean que quitar Este tornillo Y sacamos La caja de mantenimiento La caja De mantenimiento Se cambia Cuando llega La cantidad De impresiones Determinadas Por el fabricante Cuando la almohadilla Se va llenando Va a pedir Su propio cambio De almohadilla Igual como Las impresoras Epson El próximo video Les compartiré Los drivers Originales Para instalarlo A la computadora Estos drivers Los extraeré En formato ISO Y los compartiré Con ustedes Así que Suscríbete al canal Espera el video Que pronto Saldrá el video Donde les compartiré Estos drivers Para que lo puedan Descargar Y utilizarlo En una máquina Que no traiga Entrada De DVD Or de DVD Donde les compartiré ¡Gracias!